Bueno, la verdad que es emocionante llegar a este momento, después de tres días tan intensos, con tantas presentaciones tan buenas, con tantos participantes, con tanto diálogo, con tantas ganas de más, como venían señalando en el chat. La verdad es que parece mentira que estemos en las jornadas número 16 ya. Recuerdo cada año hay un momento en que nos preguntamos sobrevivirán las jornadas un año más, tendremos ponencias suficientes y después cuando llega el momento de organizar las mesas estamos preocupados de que en realidad tenemos más ponencias de las que se van a abarcar en tres días que es generalmente el tiempo que tenemos disponible. Este año la pandemia obligó a hacerlo en este formato, que bueno, yo estaba presente en un momento en que hablábamos de que extrañábamos la posibilidad de salir al pasillo y continuar las conversaciones en el pasillo, como decía Graciano, ese es el lugar donde de verdad pasan las cosas, pero por el otro lado este formato ha permitido que tantos participantes sin dejar sus países, sus lugares de residencia pudieran estar presentes. No sabemos, creo, qué va a ser de todos nosotros de un año hasta aquí. Y sí, creo, estamos seguros que habrá jornadas número 17 en el formato que más convenga para entonces. Por las dudas, a aquellos que no están en Buenos Aires, les sugiero que comiencen a ahorrar para viajar a Buenos Aires, si retomamos el formato presencial. Y lo último que quería decir, el grupo que organiza estas jornadas es un grupo muy pequeño, pero ese tamaño se compensa con la capacidad increíble del trabajo que tiene Ana. De modo que yo quiero agradecerle a Ana todo lo que hace cada año y lo que ha hecho en particular este año, cuando este formato ha requerido quizás más trabajo que otros años. Sin embargo, bueno, Ana ha estado en contacto permanente con los expositores, con quienes querían anotarse para participar, con la gente de la Universidad del Salvador, a quien tenemos que agradecerles también su generosidad. Juan Pablo Espina ha sido maravilloso, su disposición para ayudarnos a llevar adelante las jornadas en este momento. Pero retomando, lo de Ana es increíble, si pudiéramos actualmente dar todo un fuerte aplauso de pie. Ella está ocupada en la organización de las jornadas, acepta traducir una ponencia que se escribió originalmente en inglés, está pendiente de los detalles de su libro que presentamos en el día del aniversario 165 de Kierkegaard. Y al mismo tiempo, en el momento que estamos en una sesión, Ana tiene esa capacidad de relajarse, de estar 100% presente en el momento y escuchar la ponencia y hacer una pregunta opcional. Así que, bueno, muchas gracias, Ana. Y bueno, muchas gracias de nuevo a todos los que hicieron estos tres días posibles. Bueno, muchas gracias, Andrés. No quiero llorar. Lo que quiero decirles es, por favor, a los oyentes, que por favor manden al correo sus nombres, los que quieren o necesiten el certificado de asistencia como oyentes, porque generosamente en la Universidad de El Salvador nos ofrecieron enviar los certificados para todos los oyentes que lo quieran o lo necesiten. Así que gracias a todos, ya saben que los quiero muchísimo y que nada de esto lo hago por ningún otro motivo más que el amor que siento por Kierkegaard y por todos ustedes. Gracias a todos y vamos por más jornadas el año que viene, quizá con más participantes, porque probablemente dupliquemos la modalidad y nada, tengamos presenciales y para compartir también con los que quieran y no puedan acercarse. Así que me parece que esto puede resultar un crecimiento para las jornadas y enriquecimiento para todos. Y no demonizamos las redes sociales porque seguimos conectados a través de nuestro tan activo grupo de Facebook que crece cada día con más estudiosos e interesados que se suman y que hacen sus aportes. Por ahí, por la página web, también les estaremos comunicando cuando en la página de YouTube de la universidad van a estar subidas todas estas grabaciones de las distintas ponencias. Y entiendo que en la página web de la biblioteca también se publicarán las ponencias por escrito de los participantes que nos las envían. Un abrazo a todos y nada, fueron tres días intensos y como siempre una fiesta compartir este evento con todos ustedes. Les mando un abrazo y nos veremos el año que viene, Dios mediante. Me da la sensación que nadie se quiere ir, qué hermoso. Seguimos en contacto, saludos. Chau, Graciano, chau a todos. Chau, chau, nos vemos, muy emocionado me voy. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau.